¿Cómo registrar un cliente en el portal JR Paquetería? Paso 1. Agregar cliente. Selecciona Agregar cliente. Paso 2. Datos de dirección. Captura los siguientes datos. Ingresa el código postal, escribe el nombre de la calle, añade número interior y exterior, selecciona la colonia y presiona Continuar. Paso 3. Tipo de cliente. Elige si es persona moral o física. Paso 4. Detalles del cliente. Captura nombre o razón social. Ingresa RFC normal o genérico del cliente destino. Registra el correo electrónico. Captura teléfono de oficina y celular del cliente. Selecciona Continuar. ¡Y listo! Ahora tienes registrado un nuevo cliente en el portal JR Paquetería.